Oración de la noche, de hoy viernes, 11 de agosto, del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, mi Señor, deseo alabarte por cada una de las bendiciones que me has regalado a lo largo de este día. Me llena de alegría saber que puedo estar de nuevo en tu presencia, dirigiendo mi humilde oración como un hijo confía en su amoroso Padre. Quiero entregarte mis problemas y dificultades, así como mis alegrías y glorias. Soy tuyo y anhelo vivir siempre para ti. En este momento, te suplico que no me abandones mientras descanso. Anhelo sentir tu compañía, que me cobije y proteja, mientras mis ojos se cierran en el sueño. Te entrego mi vida y todo lo que pueda perturbar mi paz, impidiéndome apreciar la grandeza de tu amor. Mi confianza reside en tu amor para seguir adelante y el miedo no tiene poder sobre mí. Tú, Padre Piadoso, has sido mi fortaleza en momentos de desfallecimiento y me has bendecido con innumerables dones a lo largo de mi camino. No permitiré que ninguna situación me venza, sabiendo que tu amor me capacita para enfrentar y vencer. Señor, soy frágil, hecho de barro, pero en tu mano del farero encuentro mi fuerza. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta noche, cobíjame, protégeme y renuévame. Agradezco por hacerme consciente de la importancia de prepararme para enfrentar cada situación en la vida. Hoy te ruego que ilumines mi camino con el don de tu Espíritu, para que comprenda que todo está en tus manos y no hay razón para temer. Gracias por esta noche, gracias por el descanso, gracias por tu presencia constante a mi lado. Necesito tu sabiduría para tomar decisiones acertadas, tu constancia para no cansarme y tu firmeza para avanzar sin temor. Aquí estoy, con un corazón dispuesto y una vida completamente abierta, para que me moldees según tu voluntad. Agradezco por las situaciones agradables en mi vida, donde encuentro tu amor y bondad. Tu Señor, conoces mi corazón como nadie. Sabes lo que necesito para continuar en la senda de la felicidad. Reconozco mi necesidad de tu fuerza y poder, de tu misericordia que me sostiene y permite perseverar. Dios mío, en esta noche te entrego mis sueños, proyectos y decisiones tomadas en este día. Moldéalos y trabaja sobre ellos, para que mis acciones del mañana estén alineadas contigo y tus mandamientos. En esta noche, renuncio a cualquier sentimiento negativo, y te pido que lo partes de mi corazón, llenándome del amor que libera y renueva la existencia. Concluyo otro día en tu compañía, agradecido porque jamás desamparaste mis noches. Amén. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Salmo 66, versículo 17 Tu amor, transforma mi corazón, y me hace querer amar a los demás, como tú lo haces conmigo. Amado y benito Padre, en esta dulce noche, en donde nos cobijas una vez más con tus brazos, te pedimos perdón por las fallas que hemos tenido a lo largo de este día. Te agradecemos Señor, por habernos permitido llegar hasta esta noche con salud, algunos con problemas, pero aquí estamos presentes a ti, a tus pies bendito Padre, para agradecerte, por tantas cosas que notas en la vida. Te pedimos Señor, que en esta noche, protejas a los animalitos que nos cuidan y hacen compañía, a las personas que amamos, a las personas que nos aman, a los enfermos Señor, que están en los hospitales, a las personas que se arrepienten de corazón, y se inclinan ante ti, para que les hagas llegar la paz que tú tienes. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querida hermana y hermana en Cristo, me bendices mucho y me ayudas si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.